De mi parte, compartiré la experiencia de hacer libros con fotografías, ya que en mi caso la fotografía ha sido un lenguaje. Cuando quiero presentar alguna idea en un libro, busco un lenguaje que mejor me permita hacer llegar al espectador esta idea. En algunos casos, esta búsqueda me ha llevado a la fotografía. Bien, pondré como ejemplo algunos libros que he hecho eligiendo la fotografía como lenguaje. Y bueno, este primer libro es de una serie que llamé Cine de Papel. Es un libro animado y se titula ¿Cuánto tiempo nos queda? El segundo libro de la serie Cine de Papel es el libro que presenté para el concurso y se titula Fumar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y pues finalmente lo convencé en este libro.